En el momento cuando parece que ya no hay fuerzas para continuar Cuando las dudas llenan tu mente con decepción Y si las nubes ante tus ojos se ocupan de ocultar el sol Y crees que ya no hay esperanza para arañar Cuando termina tu poder comienza él Y hace el milagro que jamás pudiste ver ¿Dónde se acaba tu destino? Que la vida trajo un camino En el momento más difícil no es a su poder Pasan las horas, se agota el tiempo y ya no hayas fórmulas para salir No más yo te digo, amado mío, levántate Que aún hay milagros que son posibles Sin tus noticias las usas con fe Más adelante podrás ver Donde termina tu poder Comienza él Y hace el milagro que jamás pudiste ver Donde se acaba tu destino Donde se acaba tu destino Que la vida trajo tu camino En el momento más difícil no es a su poder Donde termina tu poder Comienza él Y hace el milagro que jamás pudiste ver Y hace el milagro que jamás pudiste ver Donde se acaba tu destino Él abrirá una voz Que al niño Tiene un reto Más difícil Hueso a su poder Hueso a su poder Amén, gloria a Dios